La administración del presidente Trump anunció que planea reducir el programa de refugiados a números mínimos históricos, generando más incertidumbre entre quienes intentan conseguir un refugio en este país. Wendy Castillo desde Los Ángeles nos tiene toda la información. Cuéntanos, Wendy. Mirtala, de acuerdo a expertos, la nueva decisión del gobierno es parte de la política de miedo contra los inmigrantes que tiene el presidente Trump para mantener contenta a su base. Pero lamentablemente esto podría agudizar la separación de familias. La nueva medida del gobierno de Trump para poner límites a la inmigración hacia Estados Unidos ya está generando polémica entre quienes consideran que reducir la cantidad de refugiados es solo una jugada política del presidente. Tratar de ganar votos de su base electoral para no perder la reelección, porque repito, la reelección se les está escapando de las manos. Pero para quienes tienen familiares que pensaban emigrar y pedir refugio en este país, huyendo de la violencia y pobreza, es un duro golpe. Es algo que está quitándole las oportunidades a gente que es muy buena, que puede ofrecer cosas increíbles para este país. Los defensores de los inmigrantes dicen que la administración Trump está desmantelando un programa que durante mucho tiempo ha disfrutado del apoyo bipartidista y se ha considerado un modelo para proteger a las personas más vulnerables del mundo. Va en contra de todos los principios de Estados Unidos de ser un país inmigrante que acepta los refugiados, los necesitados, ya sea por persecución religiosa, de raza, nacionalidad, opinión política. En el aviso, los funcionarios dijeron que tenían la intención de admitir a un máximo de 15 mil refugiados en el 2021. Eso es 3 mil menos que el límite máximo de 18 mil que habían establecido. Desde que Trump asumió el cargo, ha reducido drásticamente la cantidad de refugiados en más del 80%. Es como no tener esperanzas, no sentimientos y desgraciadamente va para presidente. Se imagina qué esperamos de ese señor. Activistas y abogados llaman a mantener la calma ya que esta propuesta, antes de ser aprobada, deberá pasar por el Congreso, donde tiene una fuerte oposición. En Los Ángeles, California, soy Wendy Castillo. Regreso contigo. Gracias y buen día.